Si ya estamos aquí, dime pa' qué perder el tiempo No me hagas esperar Que tú me conoces ya y tú sabes que ya llevo tiempo Esperando que se vaya a dar Baby, no te hagas derrogar Yo sé que no voy a ser el primero No sé a quién tratas de engañar Si tú lo quieres, yo también quiero Te llevo por mí pa' que tú veas Mi noviazito ese tú lo dejas Pero una bandida tú no te dejas Bandida, ven conmigo, please Quiero adueñarme de tu cuerpo y nunca darte el release De mi película tú serás la actriz, ma' Cuando estemos solos voy aqueando por París Si tú quieres, hago lo posible y lo hacemos real El deseo de comer no sigue igual No te hagas derrogar Solo pido que te dejes llevar sin cámara Pa' que en las redes no se haga viral No tengas miedo, baby, que yo jamás olvido Lo mío es real Nunca dudes de lo que te digo Quiero ganarte y aún no lo consigo Nadie va a enterarse Somos dos infieles donde no existe el testigo así que Baby, no te hagas derrogar Baby, no te hagas derrogar Ey, 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 tú me dices y te recojo sin afán Con el creepy pateando a los Jackie Chan A mí nunca me pichan, las gatas se me pegan como un imán Pero yo quiero darte hasta dentro de la ran Y tú me pones a rogarlo, pero baby si total Te voy a meter como quieras, ese es con calma Déjate llevar, que ese dato tuyo es bobísimo El paca ni va a mirar, ni más tarde que nos vamos Yo lo que fumo es brones de set, a mí no me hablen de gramos Yo de abuela, Molly, no te amo Olídate fulano, que esta noche hacemos un corito sano Y yo quiero que seas mía, quédate conmigo hasta el otro día Dime si te atrevería, déjate llevar por lo que te decía Ponte ready que hoy te veo, tú sé que te mata el deseo Me tienes ganas, yo lo veo, no entiendo Así que, si ya estamos aquí, dime pa' qué perder el tiempo No me hagas esperar, que tú me conoces y tú sabes que ya llevo tiempo Esperando que se vaya a dar Baby, no te hagas de robar Yo sé que no voy a ser el primero No sé a quién tratas de engañar Si tú lo quieres, yo también quiero Dejate llevar por mí pa' que tú veas El noviacito ese tú lo dejas Pero una bandida tú no te dejas Hey, Nicky Wa Yeah, Alex Rose El nuevo Rostal El Príncipe Dino de Billionaire Indicando de Billionaire Seguimos matando Paradime JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Las asociaciones no van a noventa piquete, mi amor You already know, baby Yo a cartoon